está confirmado hoy que el presidente de eeuu y la primera dama tienen coronavirus si el presidente donald trump y su esposa testearon positivo hoy salió en la noticia y están en este momento en cuarentena cómo nos afecta a nosotros los inversionistas todo este esta noticia bueno si tú tienes inversiones en la bolsa de comercio tienes acciones tienes estás invirtiendo en las criptomonedas o tienes cualquier tipo de inversión esta noticia ha agregado más incertidumbre al momento que estamos pasando todos hoy en día ya sabemos que la bolsa de valores está por años ha ido creciendo en una burbuja que sabemos que en un momento va a explotar y que va a declarar una pérdida increíble no sabemos cuándo va a ocurrir y sabemos que eeuu ha estado imprimiendo dólares como nunca y sabemos que ha tratado de entregar bonos de entregar ayuda pero a costa de la masiva impresión de billetes de dólares de dinero que no está respaldado por ninguna cosa y también sabemos que esta pandemia ha afectado a muchos con sus trabajos con sus empresas muchas empresas han tenido que declarar bancarrota y todo esto está afectando a una economía que está al límite está al borde y eso genera demasiada incertidumbre estamos en periodo de elecciones estamos justo en el momento ya se ya ocurrió una un debate que nos dejó a todos nosotros acá cuestionándonos la humanidad porque fue realmente decepcionante el nivel de ese debate que nos dejó a todos muy decepcionados con la forma en que se hace la política aquí en eeuu y todo eso genera gran incertidumbre mucha gente muchos inversionistas grandes inversionistas ya estaban pensando en un plan b de poder sacar su dinero de poder invertir en alguna otra parte de que se yo de mover sus empresas a otro país que les pueda ayudar más hay muchos inversionistas que están viendo qué hacer con su dinero y esta incertidumbre va a afectar al mercado al mercado financiero y cómo le afecta bueno esto crea que el valor del en la bolsa de comercio que el valor de las acciones disminuya porque porque hay mucha gente que prefiere sacar el dinero de todo de donde tenga invertido sacarlo y guardarlo porque no saben qué va a pasar entonces prefieren tener este dinero en efectivo cash cosa de que si hay que reaccionar tienen el dinero para reaccionar y eso es lo que está ocurriendo con muchos inversionistas hoy en día y que sabemos que si esta incertidumbre sigue muchos inversionistas van a seguir recolectando su dinero para poder estar preparados en cualquier tipo de situación de depresión de depresión de lo que de lo que venga en el futuro y esto también afecta a las criptomonedas ¿cómo le afecta? muchos deben pensar oh sí pero estos inversionistas tienen que invertir en otro lado y puede puede que ocurra que ellos decidan sacar el dinero de la bolsa de comercio y ponerlo en las criptomonedas pero también puede que ocurra que ellos mantengan su dinero en su cuenta corriente para estar preparados y para decidir en el futuro qué es lo que quieren hacer porque hasta hoy en día hemos visto que bitcoin está muy ligado a la bolsa de valores si la bolsa de valores baja bitcoin también baja si la bolsa de valores sube bitcoin también sube porque es es una moneda que es muy variable es muy riesgosa y hay muchos inversionistas que no quieren asumir ese riesgo entonces es muy probable también que no decidan invertir en bitcoin o en alguna otra criptomoneda por lo que va a generar puede que genere una baja en todo en todo el mercado que todos los valores bajen porque estamos en un momento de demasiada demasiada incertidumbre y eso hace que todos los inversionistas nos quedemos aquí esperando y veamos qué es lo mejor qué es lo mejor qué es la mejor forma de invertir dónde poner mi dinero para que no pierda tanto valor como como pueda hacerlo en un futuro muy cercano en la bolsa de valores o en las criptomonedas o donde sea y eso eso es eso es la gente está muy incierta estamos todos esperando de lo que va a pasar viendo qué es lo que va a ocurrir esta noticia de Donald Trump llegó en uno de los peores momentos y sabemos que su salud no es una de las mejores así que es algo que no se sabe qué va a ocurrir no se sabe cuál será el futuro de Estados Unidos y vamos a estar muy pendientes de lo que va a ocurrir así que gracias por estar aquí y si quieres saber más yo voy a estar dándoles más información más updates más información de lo que vaya ocurriendo así que gracias y no olvides suscribirte chao 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 chao